¡Hey! ¿Qué tal a todos? Mi legión, yo soy Irons y en el vídeo de hoy vamos a ver la figura de Hulk de Avengers Infinity War. Ahora bien, si ustedes han estado en mi canal ya por un tiempito, han sabido que he estado coleccionando últimamente hombres musculosos, por alguna extraña razón, he estado coleccionando así que estén totalmente mamadísimos, que se les vean así los pectorales, así como... ¡Miren! Estoy mamadísimo. Y bueno, no podía faltar mi colección, obviamente, algún tipo de Hulk. Afortunadamente, o no, ni me acuerdo más bien, porque tengo esta figura ya hace mucho tiempo en su caja, obviamente, pero no lo saco de la caja hasta que ya lo grabe, así que ha pasado un buen tiempo desde que compré esta figura. Y pues nada, vamos a empezar ya directamente, así como se ve la parte de atrás de la caja, bastante sencilla, sacando a la figura de su caja. Hablando sobre sus accesorios, traen dos caras adicionales, una con los dientes así, chasqueando, uno totalmente así gritando, y un par de manos adicionales, que son manos abiertas, los puños que ya vienen por defecto. O sea, en términos de accesorios no tiene casi nada, aunque más creo que no se le podía pedir. Bueno, tal vez unas más manos, tal vez, expresiones de cara, yo creo que esas son más que todas las que Hulk hace, ¿no? La que esté gritando, una serie, uno así con los dientes, cubriendo los dientes. Y oh, que este Hulk sí vale la pena. Vean cómo está detallado, está bien hecho. Luchito, vamos a apuntarlo más cerca. Continuando con la figura, hablando especialmente de su pintura y detalles. Como podrán ver, el tono verde creo que está bien logrado. Tiene unas cuantas sombritas, como por ejemplo aquí en medio. Esta parte de los hombros. Está bastante bien aplicado. La cara, ya cuando le pones bastante luz y haces el zoom la cámara, la cara sí se ve algo medio rara. O sea, no está fea, al menos no de mi perspectiva. Sin embargo, pues se ve medio rara, eso sí. Viendo la parte trasera, cómo se ve, cómo le han marcado las venas, los músculos, está bastante bien. Ahora de los pantalones o de las piernas, vean, ¿no? Están rotos los pantalones, bueno, tenía que ser obvio, ¿no? Más venas ahí en los pies, madre mía. O sea, en términos de pintura y detalles, yo digo que está bien. Para hacer un Hulk, está bastante bien. Ahora continuando con lo más importante, que son las articulaciones. Y esta figura, no sé si trae la fecha en la caja. Ya es algo vieja, no tan vieja. Pero sí ya tiene sus añitos, porque me imagino que salió cuando salió la película de Infinity War. Así que comenzando por la cabeza, puedes girar a la izquierda. Derecha. Puedes voltear a ver hasta aquí abajo, bastante bien. Se le puede mover el cuello por lo que veo. Puedes voltear a ver hasta aquí arriba, nada mal. En cuanto a los brazos, puede levantarse hasta aquí arriba. Tiene un efecto de mariposa, si no me equivoco, así se llama. Que es lo que nos permite mover más para adelante, así. O un poquito más para atrás, nada mal. Se puede doblar los codos, como podrán notar. Teóricamente tiene doble doblez, creo, supuestamente. Obviamente de las manos puede ser 360 y tiene un poco de doblez en las muñecas, como podrán notar. Tiene un crunch hasta aquí abajo. Uy, mira ese crunch, papá. Está bastante bien. Lo único que se le ve un poco de los huecos aquí atrás cuando haces ese crunch. Y de que es propiedad de Marvel hecha en China. Pero aparte de eso, tiene un buen crunch. Hasta aquí se puede subir para arriba el crunch ese. Pero si lo dejas así, como se llama, equilibrado, pues no se notan mucho los hoyos. Cuanto a los pies, puedes moverlos hasta aquí. Uy, sentí que hay otro, ¿no? ¡No! Ah, lo volví a poner. Es que esta parte de aquí se abrió. Yo dije, lo rompí, pero no. Hay que tener mucho cuidado. En cambio de los pies, no se puede levantar mucho. Desafortunadamente, no sé por qué hasta aquí llegan. Vean, nada más. Está algo malito eso. Me hubiera gustado que se pudiera levantar más. Pero si lo levantas más es cuando se abre aquí, vean. Ya se abrió otra vez. Mejor no lo hago. ¡Uy! Ya se manchó. Aquí está una cosa de la pintura, vean. Ya lo jodí. Bueno, digamos que es parte del pantalón que está roto, digamos. Se puede girar aquí la pierna. Teóricamente, aunque no mucho. Pero sí se puede girar un poco el doblez de la rodilla. Que está decente. No está tan mal. No se puede doblar mucho, pero de que se puede doblar algo. Se puede doblar los pies. Puede llegar hasta aquí atrás. Puede llegar hasta aquí adelante. Tiene tilteo de los pies, supongo. Madre mía, si tiene. Veanlo. Se puede doblar, obviamente, la punta de los pies. Y en cuanto a articulación en general, tal vez lo único malo, diría yo, es que las piernas no se pueden mover mucho para adelante. Y la rodilla no se puede doblar mucho. Aún así, yo digo que sigue estando bastante bien las articulaciones para ser una figura de ese tamaño. Están bastante bien. Ahora, pasando sobre el tamaño de la figura. Que es una de las razones también por las que compré esta figura. Ahorita traigo otras figuras para compararla. Aquí, por ejemplo, ya tengo una Figma. Figma Ren. Que es de las Figmas que les digo yo que son pequeñas. Está el SH Figuar de Son Goku, el legendario Super Saiyan. Que es uno de los más recientes. Como podrán notar, le llega ni tan siquiera al hombro. Más o menos, casi, casi, casi al hombro. Pero todavía no. Ahora comparándolo con otras figuras. Moviendo estas a un lado. Ahí está. Tengo un Storm Colletable. Este Storm Colletable sigue siendo mucho más grande que la gran mayoría de figuras que tengo. Y aún así, no le gana a Hulk. Marvel Legends She-Hulk. La prima de Hulk. Vean, ni tan siquiera el Marvel Legends le llega. Aquí les traigo otras SH Figuar de Son Goku grandes. Bueno, teóricamente grandes. Una de las más grandes que tendría que ser. Es el Full Power Broly. Están casi, casi, pero no. Como están viendo, ya puse el otro Broly ahí enfrente de Hulk. Que le llega, diría que hasta los hombros. El Full Power sí, creo que están casi, casi del mismo tamaño. Se me hace que están del mismo tamaño. La única razón por la cual no las vemos así realmente. Es porque la cabellera de Broly es el que le termina de dar esos últimos centímetros ahí. Pero bueno, sí. Este... ¡Ay, no! Se cayó mi Hulk. Pero prácticamente el Hulk es una bestia en términos de tamaño. Y para que esté articulada, main, qué buena inversión, ¿eh? Bueno, ya para concluir. Está buena la figura. Sí, está buena. De que valga el precio. ¿Vale la pena? Bueno, si no me equivoco, la adquirí por unos 110 dólares. Y es que ya se encuentra escaso. Esta figura ya es rara. Tal vez no tanto como la de Marvel's Avengers, la primera. Pero como es de Infinity War, aún así sigue siendo algo carita. Pero valió la pena. Realmente vale la pena. Y aquí una pequeña comparación otra vez contra el Godzilla. Se lo puede sonar el Godzilla. Digo, el Hulk se lo puede sonar bien fácilmente a este Godzilla. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verme. Que no he estado trabajando muy seguido, pero no importa. Perdón el poco edición que he estado haciendo en nuestros últimos videos. Pero si no es así, no grabo todos los videos que tengo pendientes. Porque sí, tengo un gran catálogo de figuras ahí almacenadas. Que tengo plan de hacer un video, así tipo en directo. Así diciendo, ah, miren lo que se nos viene al canal, ¿no? Pero ya veré. Así que muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.